y seguimos aquí con junia martins y toda la banda venezolana brasileira mexicana y africana próximamente porque seguro también nos van a estar viendo por allá no es especial y pues tenemos aquí discos de junia martins que nos está regalando el día de hoy para todos los amigos del ascensor que participen con nosotros así que va el primero para quien nos diga de dónde es junia martins facilísima el segundo para que nos diga de dónde viene la banda facilísimo cómo se dice facilísimo en portugués muy fácil muy fácil mejor platicamos en español mejor en español claro que sí oigan qué importante esto de que vienen con la música vienen con los ritmos vienen rescatando las raíces pero también vienen proclamando el nombre del rey porque alguna vez escuchábamos que puede haber música y la gente se puede estar moviendo y gozando y todo pero si no está la presencia de dios ahí no va a impactar para nada entonces háblanos acerca de eso creo que nada pasa porque lo importante que estamos hablando y tratando de traer con nuestra música es lo que el señor es en nuestras vidas jesús está aquí dentro vive en nuestras vidas en nuestros corazones y algo importante que nosotros cada uno de nosotros tenemos una identidad la identidad de nosotros es cristo jesús y si no tenemos esa identidad podemos cantar cualquier ritmo cualquier música y no va a salir nada no va a cambiar no va a restaurar no va a transformar pero como nuestra identidad es jesucristo entonces cuando cantamos esa música que suena va a tocar el espíritu el corazón de esas personas que necesitan de jesucristo todos los que necesitan un contronazo con dios pues a través de la música también se puede dar mientras tenga la presencia de dios inspirando esas canciones y pues aquí estamos viendo a una pareja joven que están están separados en este momento mira si los cambiamos se vea que se aman y pues fíjense les cuento brevemente que pues ellos tuvieron que dejar a así pequeñito por así que por servir a dios por venir a este llamado que les dio y cuéntenos cuál es la experiencia que han tenido a la vez de tener que separarse de algunas cosas tener que dejar cosas por amor a dios bueno la experiencia ha sido de verdad especial primera vez que dejamos a nuestro hijo tanto tiempo solo pero es un tiempo que dio este nos enseña pues a cuál es el amor que tiene dios hacia con nosotros o sea por lo menos yo extrañaba extraño a mi hijo verdad y este dios me mostraba y me enseñaba que a veces cuando las personas se apartan de él o sea el señor se siente también triste y los extraña porque son sus hijos y cuando nosotros nos volvemos a él igual cuando yo vea a mi hijo o sea la alegría va a ser muy grande igual cuando el señor cuando sus hijos cuando están apartados de dios vuelven a él o sea el amor de dios la felicidad de dios es algo grande y de verdad esta experiencia ha sido muy bonita muy bonita porque en estos momentos también dios nos enseña si somos capaces de dejar todo lo que o lo que más queremos para hacer su obra como dice su palabra que no deje padre ni madre hijo entonces por eso le doy las gracias a dios y saludos para su pequeñito y es como para reflejar este amor tan grande que dios nos dio y hablando de este amor que les parece si van a interpretarnos este amor es chamo es chamo aquí con yuria bartis mejor vamos con la banda de junia martín si gustan pasar de lado invitamos a que pasen para allá así mientras leemos saluditos que por cierto es una canción es una canción de bossa nova que a mucha de la gente le gusta este género a mí me late bastante también muchos no lo conocen así que esta es una oportunidad para escuchar este amor del cual dios nos habla a través de este ritmo que es bossa nova ya siguen hablando mientras yo este veo los mensajitos aquí mientras carga un saludo busquen los discos de junia busquen en el facebook también pero quiero mandarle un saludo hablando de discos y todo eso al buen roger de la librería la misión aquí en la ciudad de puebla en la hacienda de la amistad porque él también es parte de la gente que nos tiene que ver voluntariamente a fuerza y luego nos pide nuestro saludo entonces pues ahí está un saludo bien grande para el buen roger en la librería la misión yeah y dice gama jiménez hey saludos a los del ascensor saludos al macrox y el potter y continuamos de ascenso en ascenso yeah y dice benjamín durán saludos chavos del ascensor un fuerte abrazo y espero pronto ir a visitarnos su super amigo benjas yeah pues no se hable más vamos a echar un poco de música bossa nova a ver si nos sale algún pasito aquí bossa no vence yo no se ni como voy a bailar de acantinflas vamos a verlo aquí para aguacernos en el ascensor es de amor o algo así este amor que sonhei o que yo quis sempre ter espléndido sin fin este amor que sonhei o que yo quis sempre ter espléndido sin fin este amor este amor que abrió dentro do coração a felicidad e a paixão vejo os dias passados e ao meu lado tu estás e pensar no teu amor que é real escudo o vento cantar e 1983 escudo o vento cantar e um novo despertar e ele chegou para tocar e este amor que abriu dentro do coração a felicidade e a paixão Es este amor, Jesús, que transforma, que libera, que descana Que levanta tu mirada, tu cabeza Vejo os dias passados e ao meu lado estás E pensar no teu amor é real Escuto o vento cantar, o novo despertar Há chegado a tocar, meu céu Es este amor que abre dentro do coração A felicidade e a paixão Teu amor É teu amor Teu amor Que enche de alegria Eu sei Jesus, teu amor 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 Teu amor